Seguimos hablando de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el encuentro que mantuvo allí en Kiev con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky. Y dentro de esa reunión, un anuncio, porque él expresó y anunció que enviará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. En esta oportunidad serán 717 millones de dólares. Y dijo, mientras nos reunimos hoy aquí, Putin sigue apuntando a los sistemas de energía y electricidad ucranianos para convertir el frío en un arma contra el pueblo ucraniano. Esto lo expresó en una rueda de prensa junto a sus homólogos británicos y también ucranianos que se encontraban allí en ese mismo lugar. Y por eso dijo que Estados Unidos proporcionará este nuevo paquete de ayuda en nuevos fondos para brindar más existencia y reparar la red energética y eléctrica de Ucrania. Y anunció un nuevo apoyo humanitario de 290 millones de dólares para ayudar a proporcionar servicios vitales como por ejemplo agua potable, alimentos, refugio, medicinas a millones de personas de Ucrania y de toda la región que se han visto desplazadas por la guerra de Putin. Dijo Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, quien reveló asimismo 102 millones de dólares en financiación adicional para el desminado humanitario con el fin de ayudar a retirar las minas terrestres y también los artefactos sin explotar que Rusia ha dejado allí en territorio ucraniano. ¡Gracias!